Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, el diputado del PT, José Juan Espinosa, acusó que en las elecciones extraordinarias, cuando él era presidente de la mesa directiva, se le pidió utilizar dinero del erario para las elecciones. La sesión en la que yo insisto que se tiene que investigar qué está pasando con un presupuesto de cientos de millones de pesos, donde se está usando con fines electorales. José Juan Espinosa afirmó que en el Congreso, en el lugar de presentar una agenda legislativa, se ha convertido en un área propagandista para saciar las aspiraciones propagandistas de quien secuestró el Congreso. José Juan Espinosa afirmó que hoy el Congreso de Puebla, en lugar de seguir atendiendo su agenda legislativa, fue una agenda que nunca se vio a conocer, porque ni siquiera fueron capaces de presentar una agenda legislativa. José Juan Espinosa afirmó que la mesa directiva no ha investigado el presupuesto del Congreso para medios de comunicación, que dijo que se está usando con fines políticos. José Juan Espinosa afirmó que se tiene que investigar qué está pasando con un presupuesto de cientos de millones de pesos, donde se está usando con fines electorales. José Juan Espinosa afirmó que esté pagando a los medios de comunicación para atacar a la presidenta municipal con licencia, Claudia Rivera Vivar. José Juan Espinosa afirmó que, por último, recordó, pese que a Barbosa Huerta firmó un pacto para respetar los comicios, desde su mañanera denosta a la candidata de Morena a la alcaldía, Claudia Rivera. José Juan Espinosa afirmó que se ha estado callado cuando el gobernador del estado, en plena rueda de prensa, se atreve a descalificar a la candidata de Morena. Y no podría hacerlo no solamente con él, sino con ninguno de los candidatos a algún cargo de elección popular. Con información de Karen Santos, Indira Olan.